Hola que tal, somos sus amigos de la banda Tierra Sagrada, de lo bueno, lo mejor Y queremos mandar un saludote para lo más espectacular de Witsi TV No se pierdan nuestra entrevista Y esto que son los jaripeos de mi tierra, Rancho Santa Mónica Tierra Sagrada, de lo bueno, lo mejor Suscríbete a Witsi TV Grupero Lo más espectacular del regional mexicano Pues amigos de Witsi TV, lo más espectacular ya está aquí Y aquí están mis amigos de banda Tierra Sagrada Eso es todo muchachos Oigan que nos citaron a las 2 de la tarde y nosotros apenas levantándonos muchachos La verdad que estamos bien contentos, bien emocionados Venimos un poco de velados porque tuvimos por ahí fiesta con Rancho Santa Mónica Se puso de lo bueno a lo mejor Y bueno, esperen próximamente los jaripeos de mi tierra, un espectáculo bien chingón Pura pachanga muy padre que la pasa uno con banda Tierra Sagrada Y aquí están todos los muchachones, acá los vocalistas Digo, faltaron los demás, no se pueden levantar Pero ¿dónde andamos muchachos? Muy contentos, la verdad que trabajando muchísimo Por ahí los plebios ya van rumbo a Mazatlán A comerse unos marisquitos, a pasarla de lo bueno a lo mejor por allá Con el bonito clima que tiene Y a nosotros nos tocó hacer un poquito de promoción Sobre esto que es Jaripeos de mi tierra Una unión por ahí de banda Tierra Sagrada Con Rancho Santa Mónica 5 estrellas Que sabemos que va a gustar muchísimo Rancho Santa Mónica, la verdad esto de los jaripeos Es una tradición mexicana Que ustedes no se pueden perder Si no han tenido la oportunidad Ahora van a Tierra Sagrada y Rancho Santa Mónica Se unen para que esto sea una fiesta completa Claro que sí, es un evento, un espectáculo Mejor decir, un espectáculo completo Un espectáculo lleno de emoción Porque no solamente vamos a fusionar la música Mazatlán, hay tradición, hay folclore, hay historia Hay muchísimas cosas que le van a dar el toque A este evento y al jaripeo ranchero De... bueno, va a tener un plus En el cual van a poder ver la historia de México Desde la revolución mexicana hasta este momento Entonces va a ser algo completo Y que va a tener muchas incursiones Dentro del espectáculo como Fusiones de montas De los músicos a los toros Jinetes que cantan Bueno, va a haber muchísimas sorpresas Por favor, ahí les voy a dejar todas las cosas pendientes Para que vayan al espectáculo ¿Y a ustedes les gusta montar, muchachos? Agua, aguas Mira, aquí lo bueno Aquí lo bueno para montar A los becerros, a los toros Es mi compa César Y mi compadre Juan Pablo Yo me dedico más a la cantada A tocar la guitarrita por ahí Pero la neta Te digo, la neta Estamos muy contentos Como ya lo han mencionado Mis compañeros Por esta gran fusión Que es jaripeos de mi tierra Banda Tierra Sagrada Con Rancho Santa Mónica En el cual va a haber muchísima cultura Va a haber muchísimo espectáculo Se la van a pasar muy bien Porque es un evento 100% familiar En el cual van a poder llevar a su esposa Van a poder llevar a sus niños Va a haber payasos Va a haber muchísimas cosas Que sabemos de antemano Que se la van a pasar Muy, muy, pero muy bien Exactamente Aquí el tiburón se ve Que se aguantan las montas Fíjate, fíjate Ya montó, ya montó Ayer un poquito medio bajo Los efectos del alcohol El viejo Pero se jaló la greña Pero si él ni toma Si él ni toma Pues fíjate que si se refiere a montar No sé qué tipo de monta Quiera que te diga Pues si se trata de montas humanas Pues la neta Yo creo que cualquiera le entra Por ahí Por ahí me tocó montar Un becerro ahí con mis viejones De Rancho Santa Mónica La neta que se siente bien chingón Está por ahí en el cajón de los sustos Mi respeto para todos los jinetes Y próximamente ¿Qué es de los sustos? No, sí, de los sustos más sí Me ocupaba pañal Pero por ahí no se ve Como el mojón que le tiré Pero la neta Próximamente van a estar viendo Muchas sorpresas por ahí en el show En vivo de Jaripeos de mi tierra Donde como dice Vamos a alternarnos De repente los jinetes Echarse una canción con nosotros Nosotros a lo mejor montar otra vez Entonces va a estar muy fregón Y bueno, la neta Si nos gusta montar No que nos monten No más montar, eh ¿Y qué tal ya dolorido amaneces? Un poquito, sí Respiro y me duele Siento que traigo la costilla Que me está perforando el pulmón No, mentira No, un poquito nomás De esta parte de la costilla Tengo así como que morado Pero de ahí en fuera La neta, chingón la experiencia Yo creo que vale la pena lo chingazo Dicen lo raro es que amanecía dolorido Y ya ni estaba en el Jaripeo ¿No? Sí, claro Oigan, y de los temas que la gente pide ¿Cuáles son, por ejemplo Para este tipo de lugares? Eh, sin duda alguna Cada monta vendrá acompañada De un son tradicional Sinaloense Ya sea que el jinete lo pida O que nosotros lo toquemos Conforme vaya surgiendo El Jaripeo se vaya dando Y bueno Mientras se prepara cada toro Ves que le ponen pretal Le ponen las corneras Lo preparan Iremos tocando los temas clásicos De Banda Tierra Sarada De los temas tradicionales Que todo el mundo ya conoce Que han hecho éxito Y bueno Esperando que la pasen De lo bueno a lo mejor Se viene un show Con muchísima adrenalina Muchísima emoción Eh, lleno de cosas buenas Y bueno Esperando llegar a muchísimo A muchísimo público Y abrir fronteras Exactamente ¿Y próximas fechas? Bueno Hay muchísimas fechas, ¿no? Tanto como Rancho Santa Mónica Tiene su agenda abierta Para sus shows Tierra Sarada también Tiene agenda abierta Para sus shows Pero en este aspecto Iniciamos el 5 de abril En Nuevo Morelos, Veracruz Primeramente Dios Con lo que es Los Jaripeos de mi Tierra Ay, qué padre muchachos ¿Y qué dirían Que es lo más espectacular Que tiene un jaripeo Para la gente Que nunca ha asistido? Bueno, es que está lleno de todo Y la emoción De ver al ser humano Arriba de una bestia Ya es un plus Ahora Un buen son Musicalmente hablando Es otro punto Muy importante Para la euforia Para la euforia De la gente Que está ahí Y ahora Vamos a hacer Toda esta fusión Audiovisual En la que va a haber Bailable Música Viejita Chinelo Bailando O sea Va a haber muchísimas cosas Que vamos a mantener A la gente En un estado De vigilia muy chingón Exactamente Pues la verdad La gente no se lo puede perder Hay que recordar Las redes sociales De Banda Tierra Sagrada Para que esté atento De las fechas Así es Para toda nuestra gente Para que estén bien Pero bien pendientes De todos los eventos Y de esto que es Jaripeos de mi tierra Estamos en Facebook En Instagram Como Banda Tierra Sagrada El Twitter es Arroba Tierra Sagrada Uno con número Y el canal oficial De YouTube RMX Music Para que chequen Por supuesto También lo más nuevecito Que estamos promocionando También Que lleva por nombre Entre lo bueno y lo malo Es un tema Una mancuerna Con nuestros compas De Imperio Calavera Que también pertenecen A nuestra compañía disquera Que es RMX Music Al cual le mandamos un saludote Entre lo bueno y lo malo Un tema grabado en Mazatlán Sinaloa Y que sabemos de antemano Que les va a gustar muchísimo Buenísimo muchachos Hay que recordarles también Las redes de cada uno De ustedes Claro que sí Por ahí me encuentran a mí Como César Navarro Oficial En todas las redes La verdad yo no sé ni cómo Todavía no más que busquen Al compa apoyo ahí Ahí va a aparecer El compa apoyo Juan Pabarrio Es vocalista Tierra Sagrada Salud Mi fanpage Y mi Instagram Giovanni Flores Oficial Eso Pues vamos a despedirnos Con un pedacito De esta última canción Muchachos ¿Qué les parece? ¿Te lo bueno y lo malo? Eso Ah claro Cómo no ¿Ese lo dijo? Entre lo bueno y lo malo Somos un poco de todo Puedo ser el más romántico Y hasta el más cariñoso Pero cuando estamos solos Tengo mi lado salvaje Ahí no va un pedacito Porque andamos roncos Pero Seguimos aquí en Witsi TV Con lo más espectacular Y ellos son Banda Tierra Sagrada Bueno Lo mejor Dale like y suscríbete A las redes sociales De Witsi TV Encuéntranos a través De YouTube Facebook Instagram Y Twitter ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!